Música Bienvenidos a Maglubus Kitchen. Bien, acompáñenme a preparar esta deliciosa agua de mamey. Los ingredientes se los estaré dejando en la cajita de información. Comenzamos. Y aquí, ya que tenemos la fruta en el vaso de la licuadora, agregamos agua para que se muela. La voy a llevar a moler para que no les moleste el ruido. Pero se tiene que moler hasta que quede la pulpa bien deshecha. Ya quedó bien molida. Miren, quedó como un puré porque el mamey es espeso. Entonces, de aquí lo vamos a vaciar en nuestra jarra. Y le voy a poner agua para enjuagar el vaso. Lo enjuagamos bien para que se vaya todo lo que quedó pegado en el vaso. Miren. Ahí. Aquí le voy a agregar la media taza de leche condensada. Puede ser de la marca que ustedes quieran. No hay una marca específica para esta. Se le pone esa. Y le vamos a poner la leche evaporada. Es una latita. A mí me va a salir aquí un galón. Pero si ustedes lo quieren un poco más ligera el agua, le pueden hacer una jarra más grande. Aquí lo vamos a revolver. Miren que espesita. Y lo importante de esta agua, si a ustedes les gusta muy dulce, le pueden agregar azúcar. Pero con la media taza de leche condensada, está dulce el agua. Ya de por sí el mamey tiene azúcar. Pero es un dulzor que cuando le ponen el hielo se le baja más todavía. Pero depende de ustedes. Si les gusta muy dulce, pues le agregan azúcar. No estoy usando azúcar. Pero si yo llegara a usar azúcar, yo uso esta clase de azúcar. El azúcar más cavado es más saludable que el azúcar blanca. Pero ahora sí que ya es a su elección la que a ustedes les guste. ¿Ok? Ahora le voy a agregar el hielo. Le puse un vaso de hielo hasta arriba a la jarra. Miren que rico. Ahora le cabe más bienito. Voy a traer más hielo. Miren. Llenita. Muy deliciosa esta agua y saludable porque no tiene azúcar más que la leche. El mamey es muy nutritivo. Ahora voy a servir un vaso. Si a ustedes les gusta más ligera, pueden ponerle más agua a donde les guste. Pero ya cuando se les hagan los hielos, va a quedar más ligera el agua. Pero miren, nada más con medio mamey, se hace, se puede hacer hasta más de un galón de agua. ¿Ok? Está bien rica. El sabor del dulce es agradable porque no está muy empalagosa. Está muy rica, pero como les digo, si a ustedes les gusta más dulce, solamente agreguenle azúcar. ¿Ok? Miren chicos, así fue como nos quedó nuestra deliciosa agua de mamey. A mi estilo. Les invito a que la preparen. Aquí donde yo estoy ahorita, está haciendo un calor altísimo. Y esta agua es muy refrescante y deliciosa. Los invito a que la preparen para ustedes, para sus hijos, para sus invitados. Muchas gracias por darme todo el apoyo que me están dando. Y si tú eres nuevo por aquí en mi canal y te gustan mis videos, suscríbete y regálame tu dedito arriba. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Bye.